Tal vez hacernos saber que algo está mal Pero si te vas a enojar ¿Qué es eso que no lo harías a decir eso? Trabajo, no es un... No estoy embarazada No tengo contexto No te quedes fuertecito, bachín Pero yo soy más fuerte La mamá, el pelo no ganó ¡Estás temblando! ¡Estás temblando! ¡Ah, es lo que es! Ahora estoy deprimido Escúchame mientras me voy a colgar al techo ¿Y cuál es su problema? Tengo que rebelarse